Fallece hoy repentinamente Osvaldo Ríos Alonso, quien fue un actor y cantante puertorriqueño, conocido por sus papeles en telenovelas como Casandra, La viuda de Blanco y Abrázame muy fuerte, entre otras. Fallece hoy debido a un paro respiratorio. Es internado en el centro de salud de su localidad con fuerte malestar y dificultad para respirar. A las pocas horas los médicos informan que Osvaldo falleció de un paro respiratorio debido a COVID-19. Al no ser tratado a tiempo, se empeoró su enfermedad y le causó la muerte. En este día, estamos de luto por la muerte de este actor reconocido por todos. Sus inicios en telenovelas de Puerto Rico lo llevaron al unitario para televisión en aquella playa, junto a la actriz venezolana Rudy Rodríguez en 1989. Hoy, te recordamos con mucho dolor y tristeza, Osvaldo. Siempre te admiraremos y estarás en nuestros corazones eternamente. Su actuación protagónica en Casandra, realizada para RCTV de Venezuela, así como en tres destinos realizada en Los Ángeles, Miami, México y Puerto Rico para Telemundo Network Estados Unidos, Alzón del Amor para Guapa TV de Puerto Rico, La viuda de Blanco para RTI Producciones de Colombia y Rauzán para RTI en Coproducción con Caracol Televisión. Le ha merecido el reconocimiento favorable de la crítica internacional otorgándole 17 premios a la excelencia como mejor actor en más de siete países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De la mano de la escritora de telenovelas Delia Fiallo, realizó varios trabajos para Televisa de México. Ha trabajado en teatro, obteniendo importantes galardones en obras tales como La Piaf, La Fortuna y los Ojos del Hombre, María, y los musicales de Broadway, Gais y Dalls, The King, La Bella y la Bestia, en Pelotas, Tres Hombres y Un Bebé, Machos, El Beso de la Mujer Araña, Mi Amiga la Gorda, etc. En España protagonizó junto a Isabel Pantoja la serie Entre Dos Amores para Antena 3. Como músico estudió bajo y guitarra en San Juan de Puerto Rico. Sus inquietudes musicales le llevaron a formar grupos grupos en su tierra natal en los que cantaba, tocaba la guitarra y el bajo, y componía la mayor parte de los temas que interpretaba. Gracias. 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 Gracias.